Prepárate porque este 8 de abril habrá un eclipse y tú lo podrás ver. En Honduras, el fenómeno celeste tendrá una duración aproximada de 2 horas con 16 minutos. Este iniciará a las 11 y 18 de la mañana. El máximo ocurrirá a las 12.26 del mediodía y finalizará a las 1 y 34 de la tarde. Durante el máximo, el eclipse alcanzará una magnitud de 0.39, que corresponde a la fracción del diámetro del sol cubierto por la luz. Usar lentes especiales para ver eclipses es muy importante porque cuentan con filtros que protegen los ojos de los rayos solares según detalla la NASA. El ex astronauta de la NASA, José Hernández, advirtió sobre el peligro de usar telescopios binoculares y cámaras fotográficas sin la protección adecuada. Estos dispositivos pueden intensificar los rayos solares y causar lesiones oculares graves. Recuerda tomar medidas de seguridad para poder disfrutar de este increíble fenómeno y mantente informado aquí en tunota.com.